Let it, 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 hey, hey Mi impresión es que la gente tiene la oportunidad de decidir conforme a propuestas que decidimos cada uno de los candidatos Que valoren bien quién dijo los cómo, quién tiene la capacidad probada, quién tiene de frente la oportunidad de resolver los problemas que tenemos Cómo sociedad para recuperar el tiempo que hemos perdido estos últimos 14 meses producto del COVID Hay que actuar con seriedad, hay que ser responsables y saber que este 6 de junio están en juego muchas cosas No únicamente una elección de un gobierno municipal por los siguientes tres años Está en juego el regreso a clases, la protección de las mujeres, la calidad del aire que respiramos Y por supuesto lo que es la calidad del aire que le queremos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos Está en juego recuperar todos los empleos que se perdieron Y está en juego poder hacer una plataforma para que todas las empresas que cerraron vuelvan a abrir La productividad y el nombre que Monterrey siempre ha puesto en alto Eso es lo que está en juego Hoy yo vengo a hablarte de frente a decirles propuestas reales con capacidad probada En cómo podemos nosotros salir adelante de esta situación que estamos viviendo Este 6 de junio les pido que confíes en mí Cuentas conmigo como yo sé que cuento con ustedes Soy Paco Sin Juegos y soy de él, no hay palabras Paco Sin Juegos y soy de él, no hay palabras